saludos melómanos y salseros que sintonizan nuestro canal de youtube esto es el lado b de la salsa anécdotas vivencias y es el lado que no conoces de la historia de nuestra música latina en tiempos de navidad esta canción y su cantante quedaron para la perpetuidad el año viejo con tony camargo yo no olvido al año viejo y yo no olvido al año viejo y yo no olvido al año viejo muy bueno cantante histórico mexicano codeado con los más grandes de la época benimore perez prado pillo frómeta entre otros pero 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 para que el saldo se va a bailar y me va a cantar y me va a cantar y me va a cantar me dejó una chiva una burra negra una yeboa tanca y una buena suena ay yo no olvido al año viejo que va yo no olvido al año viejo otra vez pero sabías que además del año viejo también cantó esto a prado y nepuno y con una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar guajira ven dame tu amor que tú y yo soy guajira ven dame tu amor que tú y yo soy allá por los verdes montes donde florece la piña debían de condenarte a diez años de prisión por robar la alegría a mi pobre corazón ay debías ir a la cárcel cubita bonita vestida de luto permíteme unirme a tu dolor se fue de la vida tu ven y querido bailando estaba Vicente donde en eso la te elegí cuando ayer por el mediodía y recorriaba la gente baila, baila, baila Vicente, baila, baila baila, baila, baila Vicente, baila, baila y las hijas se reían se reían y una de ellas se rió se rió se rió a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo el trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo a mí me gusta el merengue bien bailao con una negra y buena moza a mí me gusta bailar de medio lado bailar bien apretado con una negra bien sabrosa y si te gustó este lado B de la salsa puedes darle like y suscribirte también nos puedes contactar por el lado B66 arroba gmail.com